Es muy importante identificar y saber cómo actuar si vemos a una persona que se ahoga por atragantamiento. La licenciada en enfermería Claudia Cabalcante nos dice qué hacer en esta situación. La maniobra de Hemlich fue creada en 1974 por el doctor Henry Hemlich para auxiliar a las personas cuando se habían ahogado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que un familiar o alguien que está con nosotros se ahogó? No, porque vemos que intenta toser y no puede, se agarra el cuello, intenta encorvarse y respirar y no puede y queda con una coloración azul en los labios. ¿A causa de qué? Puede ser que esté comiendo y se ahogue y el alimento vaya por la vía aérea. Puede ser que un cuerpo extraño obstruya la vía aérea, por ejemplo una espina, en los niños un juguete que se introducen por la nariz o se tragan un juguete o flema. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir esto y salir de la emergencia que tenemos que actuar rápidamente porque puede ocasionar daño cerebral e inclusive la muerte? Si estamos solos, ambas manos oprimimos el estómago y presionamos hacia arriba sobre una silla, una mesa, de manera de hacer presión hacia arriba y que el aire se expulse por el diafragma, por la tráquea hacia arriba y ocasiona una tos artificial que desobstruya. Si es otra persona, la rodeamos por detrás y golpeamos entre ambos homóplatos. Si no se desahoga, presionamos desde atrás con ambos puños fuertes hacia arriba varias veces hasta que logremos desahogarlo. Y si es un bebé, lo ponemos en nuestro antebrazo, con la palma de la mano presionamos en el estómago y con la otra en la espalda y presionamos hacia abajo, boca abajo. De esa manera logramos que el aire que el diafragma logra impulsar por la presión suba por la tráquea, logre una tos artificial y desobstruya la vía aérea. Este programa es...